Marco Jure, gracias por venir. Marco Jure, secretario de redacción de Puntal, ¿cómo estás? Muy bien. Viniste con el 61 en la boca. Lo primero que dijiste fue el 61. Sí, estamos todos mirando eso, ¿no? Sí. Bueno, era previsible después de lo que pasó ayer, que hoy hubiera, fuera un día de mucho nerviosismo. Hay que ver qué termina haciendo el gobierno. El presidente Macri, bueno, muy golpeado política y personalmente por la elección, se reunió con el equipo económico. Hay que ver cómo actúa. En teoría, el gobierno o el Banco Central tiene que intervenir a partir de 51.50, que era el techo. Bueno, se le fue 10 pesos. Recordemos que el viernes estaba en 46.40, ahora está en 61. Hay que ver si eso se mantiene o si el gobierno logra estabilizar esa variable muy importante. También está cayendo las acciones, un 35%. Bueno, un contexto difícil. ¿Y qué pasa, Marco? Generalmente, después de las elecciones, se desacomoda todo, hay movimiento de mercados. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, en algún momento se había hablado de un dólar a 60, 70. En algún momento, bueno, finalmente pasa. Y esto tiene que ver con la gobernabilidad o la falta de apoyo a la gobernabilidad actual del gobierno. Sí, sí. Bueno, ¿qué pensás vos, como periodista especializado, que puede llegar a pasar? Para mí hay mucha incertidumbre hoy en cuanto a la gobernabilidad. ¿Cómo llega el gobierno a octubre? Si es que logra dominar esta situación económica, más que nada. La gobernabilidad hoy es el gran problema. Es un gobierno que tengamos en cuenta que, aún en su pico de poder político, no pudo manejar las variables económicas. Nunca consiguió dominar la inflación, el dólar se le fue. Y este gobierno, hoy debilitado, hoy casi afuera, sin ninguna chance casi de ganar las elecciones, está mucho más débil de lo que estaba. Ya no manejaba en su momento de esplendor. Imaginemos qué puede llegar a ser hoy sin capital político o con un capital político muy disminuido. Habrá que ver si convoca a la oposición, si habla con Alberto Fernández. Es una situación muy extraña, muy inusual. ¿Por qué? Porque tenemos a un candidato que sacó casi el 48%, 47-65, pero que no es un presidente electo. Solamente es candidato. Entonces tenemos a un virtual presidente que no fue elegido presidente y tenemos a un presidente en funciones muy debilitado. Una situación similar como la que ocurrió en el 89 con Alfonsín y Menem. Bueno, Menem era presidente electo y adelantó. Se adelantó la sucesión. Algunos meses la sucesión. Acá no hay presidente electo. Hay un candidato que sacó el 47% y un presidente muy débil. La verdad que institucionalmente es una situación muy anómala, inédita e implica un enorme desafío. Hacer pronósticos es inútil. No se sabe para dónde va a salir esto. A lo mejor le encuentran la vuelta y logran generar un clima más o menos soportable hasta que pasen las elecciones y hace un nuevo gobierno. Porque falta mucho tiempo todavía. Eso es lo preocupante. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Hasta el 27 de octubre. Y Córdoba, ¿no? Esta isla amarilla que siempre desentona con el resto del mapa, del fenómeno que se dio hoy. Sí, fue la única provincia. Aquí Macri tuvo un 18% de diferencia. Si bien hubo algunos indicios, en el sector más pobre de la provincia perdió, ¿no? Y menos popular. Exacto. Y menos gente. Con menos gente. Pero bueno, es un indicio de que quien la estaba pasando mal fue un voto castigo en contra del gobierno. Las encuestas no lo vislumbraron. Solamente el viernes... Pero no se puede decir nada. No se puede decir nada. Yo tuve alguna charla con Gustavo Córdoba y Gustavo me dijo, mirá Marco, yo no sé si el país está preparado para lo que va a pasar el domingo. Él decía que entre 9 y 12 puntos. Se quedó todavía corto. Y bueno, es esa situación, ¿no? De un gobierno que se ha quedado sin plafón político y que hay que ver qué respuestas tiene, cómo reacciona la oposición, si los convoca o no. La verdad que es una situación muy, muy compleja. Mientras tanto, anoche ya gente del Fondo Monetario Internacional habrá estado hablando con Alberto Fernández, ¿no? Viendo a ver cómo viene el plan de gobierno, qué va a pasar el 27 de octubre, qué va a pasar con el dólar, por más que ahora se disparó. El Fondo Monetario llegó mucho por el acto del gobierno, ¿no? Y es uno de los grandes derrotados ayer. La gente también le dijo, en parte, que no al Fondo Monetario Internacional y a su política de ajuste. Si bien no se preveía, vos te pones a verlo después, ya con el diario del lunes, y la verdad que es un voto lógico. Sí, quizá más el fantasma de Cristina y todo su anterior proceso, que era cierto miedo de la gente, entre comillas, fundado, infundado, generado, no generado, los medios, lo que sea. Pero después, muchos decían, bueno, en otro contexto, esta situación económica es determinante. No hay que buscar más la vuelta. Terminó imperando la situación económica, ¿no? Uno ve un gobierno que, a partir de... Primero que no cumplió ninguno de los compromisos que había asumido, pero además, sus políticas implicaron un deterioro en la calidad de vida para una gran parte de la población. Entonces, lo normal y lo habitual era que pasara lo que pasó ayer, un voto castigo a un gobierno que ha generado eso. Pero que más allá de... de esa situación actual y de esa coyuntura de deterioro de la calidad de vida, tiene un problema que es la generación de expectativas, ¿no? No genera expectativas nulas. Te impone un sacrificio, te dice, sacrificate, pasala mal. Pero la luz estalla. Pero la luz... Y la luz se te hace, se te aleja. Pero es una luz sin fundamento. Una luz que puede estar motivada por una creencia casi religiosa en un gobierno que no da señales concretas. O de marketing, ¿no? Que también tiene mucho que ver. Una cuestión de marketing en donde habla mucho de no volver al pasado porque vamos hacia el futuro, pero lo cierto es que el voto castigo fue por el presente. La gente no quiere más la situación actual. Eso de futuro y pasado tan vacío de contenido, también se desmitificó la supuesta infalibilidad de que cambiemos en las campañas electorales... El durambarismo. Claro, con la hipersegmentación y en los grupos de WhatsApp. Y la gente terminó votando porque no alcanza la plata para el fin de mes o porque tiene inquietud por el trabajo. Son cuestiones mucho más de fondo. A mí me llama la atención aquellos que dicen que no entienden cómo la gente votó como votó. Es lo más entendible que hay. Bueno, hicimos una mini encuesta. Había gente enojada incluso. Muy enojada. Sí, claro. En Río Cuarto, en donde, sobre todo en el Distrito Centro, se notó mucho la diferencia, el apoyo al gobierno, en contraposición al resultado a nivel nacional. Sí, pero es que es muy difícil convencer con categorías casi abstractas, como decir, defendamos la República cuando alguien no sabe si va a tener trabajo o lo perdió o no llega a fin de mes o siente que su nivel de vida se ha deteriorado. Tampoco hay que decir que el kirchnerismo fue una dictadura. Te puede gustar más o menos sus formas, pero la institucionalidad a grandes rasgos se respetó, si bien con algunas prácticas que a algunos le pueden gustar o no, pero no es el día y la noche. Y la continuidad también decíamos recién lo del Fondo Monetario. A ver, Alberto Fernández va a seguir negociando, tiene que seguir negociando con el Fondo Monetario. Claro, tiene que negociar la deuda. Lógico. Alberto Fernández no es Cristina, hay toda una composición, todos los gobernadores que se veían ahí atrás de Alberto Fernández también denota como otra actitud, como otro plan de gobierno. ¿Cuál es tu decisión? No se ha conocido nada, ha sido una campaña sin ningún concepto concreto, de los dos lados, mucho menos de Macri que terminó apelando al último a llorar y a pedir el voto porque sí, un concepto muy extraño, sin argumentos, en la política es la anulación de la racionalidad en política y eso, bueno, ante los resultados concretos de la política económica no tenía mucho sidero. Antes de ir con Mike que está en el Banco Nación, brevemente, si viene alguien de cambio y te dice Marcos, ¿esto puede revertirse? ¿Qué debería pasar para que esta situación en octubre Fernández baje su piso, que no gane y que vayamos a una segunda vuelta? No, yo creo que esto no se puede revertir. Es imposible. No, creo que está terminado. El gobierno está terminado políticamente, no tiene chance, tendría que pasar una catástrofe en contra de Fernández que encima no está gobernando, ¿qué posibilidades tiene de tener un cachetazo en contra? Ni siquiera migrando los votos de las fuerzas menores, los votos blancos, nada. Vos decís que no. Porque además no se van todos. Tengamos en cuenta que tiene casi un 48 y que en octubre los votos en blanco se sacan, con lo cual ese 48 es todavía más. Y sacó 20 puntos de diferencia en Buenos Aires. No es... Quiero preguntarte por el fenómeno de Kichilop en un ratito nada más porque ahora vamos al Banco Central. Banco Nación. Perdón, Banco Nación. Sí, ahí está Magui. A ver cómo se comporta el dólar. Magui, ¿qué novedades hay? Bueno, estamos aquí con Mariano González, el gerente del Banco Nación del Ciudad de Río Cuarto, quien amablemente accedió a esta entrevista. Bueno, Mariano, ¿qué nos puede comentar de la apertura del mercado hoy, la situación del dólar? Simplemente que la respuesta que tuvo el dólar fue la esperada por el resultado de los comicios de ayer. Esto sabía que si se producía un traspié como el que se dio, el dólar se iba a disparar a los valores que están en este momento. Así que no es nada novedoso este país cuando tiene noticias así muy importantes, la primera variable que se ajusta es la variable del dólar. Después, con el correr de los días del tiempo, las cosas se van acomodando, la efervescencia disminuye, con lo cual se hace un poco más llevadero y se sienta la realidad de lo que debe ser. ¿El valor que nos puede confirmar actual de la moneda cuál es? En este momento el dólar vendedor el precio es 61 pesos. ¿Y en el sucursal de Río Cuarto se notó, digamos, hubo mayor demanda, ¿se nota también aquel movimiento? Se da una particularidad de que la gente cuando pasan estas cosas el que tiene depositado el dinero viene corriendo al banco a retirarlo. Yo quiero llevarle una, y los aprovecho, llevarle una tranquilidad a la gente, a los vecinos de Río Cuarto, es el tema de que por restricciones y política del Banco Central nosotros no podemos tener un stock de dólares como quisiéramos, existe una regla, una norma y un límite que debemos respetar, con lo cual en estos días ya tenemos la provisión que tenemos semanalmente de los dólares para que se queden tranquilos que los vecinos que lo necesiten van a tener todos los dólares porque ya tuve varios llamados y cuestionamientos de clientes. ¿Que quieren venir o que te tenían pensado o directamente por temor de que pasara algo y te llamaban? Hasta el viernes nadie se acercó a decir que iba a tener una necesidad porque nosotros tratamos de programarlo y hoy aparecieron todos desesperados porque quieren retirar sus dólares. Bueno, la emisión salió para Buenos Aires, es un proceso que entre que van y vienen los camiones blindados lleva su tiempo pero en la semana está... Se puede hacer el pedido pero no vengan corriendo hoy y vamos a buscar los dólares. Sí que pueden venir pero para que nosotros tenerles una lista de prioridades y demás pero si los dólares fueron depositados los dólares van a ser devueltos. ¿Y con la tasa de interés Mariano ¿hay alguna novedad? No, aún no y es lo que estamos esperando porque ha sido el movimiento en estos días o en este tiempo de la política económica subía el dólar subía la tasa de interés para que los depósitos en pesos no se vayan a dólares. Hasta el momento no hay ninguna novedad. Todo esto es muy fresco Buenos Aires abre a las 10 de la mañana entonces hay que esperar. De hecho también se decía esta mañana algunas noticias que obviamente iban a intentar aumentar las tasas para que la gente justamente siga manteniendo su plazo fijo en el banco y no quiera sacar ese plata y ponerla en circulación o al menos retirar el dinero. Mira, la gente que saca el dinero que lo tiene depositado en un banco es pura y exclusivamente para irse al dólar para hacer inversiones y otras cosas no van a hacer porque toda la gente espera porque todo se distorsiona en estos momentos los precios no sé si son los reales los que corresponden por eso hay que esperar a que el mercado se calme y vuelva la tranquilidad financiera que necesitamos. Y si bien no sos futurologo pero ¿qué crees que va a pasar mañana? ¿Cómo sigue esta situación? ¿Este pico se mantiene? ¿Qué va a pasar? Esperemos que termine el día de hoy y cuando tengamos más noticias que es sobre después del mediodía sobre el cierre de Buenos Aires ahí vamos a ver ¿qué puede pasar mañana? ¿Hubo gente que quiso comprar los dólares hoy? Sí, siempre está eso pero son los menos hoy lo que quieren comprar son los menos lo que quieren sacar Sí, exactamente Chicos aprovechando también a Marcos si quieren hacer alguna consulta Mariano nos estamos escuchando Mariano buen día ¿has notado digamos una desesperación exagerada en la gente? Bueno creo que los empleos del banco mismo también como que se necesitan los paños fríos y las buenas decisiones rápidamente en el humor social de todo esto? Mira un grado de desesperación excesivo no hay el paño frío siempre es bueno en toda situación así que pero más tranquilo de lo que me imaginaba que podía llegar a ocurrir Bueno evidentemente y lo que llegue desde directivas Banco Central y demás cuando un viernes que lo decimos recién con Marcos aquí el viernes había sido un día de cierta calma de una expectativa más o menos tranquila bueno de repente hoy se rompe todo ¿no? Sí tal cual como vos decías el viernes cerró algo muy optimista y hoy abrió totalmente en el sentido opuesto Incluso este valor de 61 pesos esperaba que llegara fin de año Sí esos son los comentarios que había instalado en los medios Habías hablado de que generalmente después de movimientos así esperables sobre todo después de las elecciones el dólar se comporte tenga algún tipo de impacto pero que después se acomoda solo vos decís que puede llegar a bajar así bruscamente digo 61 pesos puede volver a 46 como estaba el viernes ¿es factible eso? ¿o es como medio imposible y difícil? Mira es una pregunta que se la tendría que hacer un economista la historia dice que las cosas se acomodan y si vamos a las reglas de mercado es lo que tendría que primar en esto decirte que va a volver a 46 es imposible Ajá imposible generalmente tiende a subir no baja imposible decírtelo imposible que vuelva no te lo puedo decir eso Bueno Mariano muchas gracias por esta nota el gerente del Banco Nación ahí por favor muchas gracias May hasta luego hasta luego si imposible hacer futurología eso se sabe esto es minuto minuto pero bueno uno tiende a trata de entender institucionalmente algunos comportamientos marcos y recién hablábamos del fenómeno Kicillof que también fue una cosa así a analizar donde no se esperaba el triunfo tan contundente en estas pasos al menos si no se esperaba que Macri perdiera por 15 puntos menos que María Eugenia Vidal perdiera por 17 18 el PRO quemó todas sus figuras en la elección de ayer el posible recambio recordemos hasta plan B no demasiado tiempo el plan B corta que era Vidal bueno según dicen los medios nacionales Vidal está muy enojada más que nada con Marcos Peña el no desdoblamiento el no desdoblamiento la terminó yo ya creo que si los puntos de ventaja son 18 Vidal tiene problemas propios aparte sin doble vuelta en la provincia de Buenos Aires claro no pero tiene problemas propios entonces de gestión no solamente cae porque Macri la arrastró que en gran parte debe ser una explicación lógica sino que también porque su propia gestión no ha colmado las expectativas y hay que ver cuánto de la supuesta gestión destacable de Vidal fue una construcción mediática y cuánto termina siendo real por lo visto por los votos terminó siendo más una construcción que una realidad porque si no no pierde por 18 puntos no pierde por 18 puntos hay que tener en cuenta que la reta en un contexto de catástrofe para el PRO gana su elección la gente disierne las distintas cosas que están en juego y otro aspecto importante para dilucidar que habrá que ver las próximas horas los próximos días que hace que arete que quedó totalmente descolocado todo el peronismo de un lado excepto Pichetto si una incómoda neutralidad porque que va a hacer ahora va a tener además presiones de los intendentes que van a querer colgarse de la fórmula de Alberto Fernández porque después tienen que seguir gobernando Martín Clín se lo hizo ya reelecto si y algunos otros intendentes también que recibieron presiones para que no lo hicieran que va a hacer ahora es que arete va a seguir siendo neutral yo no creo por supuesto es imposible que siga o que amague con atarse a Macri hay esa máxima de la política que te dicen te acompaño pero hasta la puerta del cementerio es que arete no se va a inmolar por Macri no tiene ninguna razón para hacerlo hay que ver si mantiene esa neutralidad o si busca algún tipo de acuerdo algún tipo de conversación con Alberto Fernández para que en diciembre sea una cuestión civilizada dicen en el quiaretismo que ellos confían en que Alberto Fernández si o si va a tener que negociar con los gobernadores porque lo que se viene es muy difícil bueno Alberto planteó el presidente y los 24 acompañando en términos de esta colisión que tiene que hacerse para gobernar si lo planteó en campaña y cuando se esperaba que fuera una diferencia de 6 puntos hoy Alberto Fernández es un candidato con 17 puntos con 15 puntos de ventaja y muy cerquita del 50% la gente con mucho poder no es igual a la gente que está en competencia hay que ver si sigue siendo el mismo Alberto Fernández sigue pensando lo mismo o si cambia su concepción esto en términos culturales me parece que hay hay un sector que es muy muy opuesto y hasta se enoja cuando uno lo dice pero al hoy al menos en 70 años Argentina es un país netamente peronista no intenta a lo mejor alguna prueba de otra cosa y de repente bueno se acuesta a eso no sé después digamos se pelean no se pelean más aplauden todas las elecciones un día con uno un día con otro pero hoy la pintura política de la Argentina es un país peronista si se unió gran parte del peronismo por dos cuestiones básicas porque Macri lo veía invulnerable y además porque llegaron a la conclusión de que desunidos como estaban podía pasar lo que ocurrió en anteriores elecciones y perder algo que se anticipó el peronismo pensaba que la elección a ganar era 2023 pero los resultados de la gestión económica de Macri fueron tan malos que todo se precipitó todo se adelantó y eso motivó que se uniera la gran mayoría han quedado algunos afuera Pichetto candidato a vice Utuvei candidato a vice de La Habana ayer hubo algunas señales de Alberto Fernández hacia La Habana y le agradeció se rumorea que incluso podría ser el ministro de economía de Alberto Fernández que está semi hablado hay que ver si eso es real y sería una señal y la llegada de La Habana a un gabinete una palabra que la gente le tiene mucho miedo que es la cámpora donde sitúo en el armado diputado en Provincia de Buenos Aires cierta injerencia la gente dice no bueno pero va a gobernar la cámpora va a gobernar esa parte del kirchnerismo duro que es para decirle porque en definitiva la figura del presidente en este caso cuando se dé una presunta elección y una candidatura será Alberto Fernández al margen de lo que pase puerta para atrás y creo que Cristina jugando desde el Senado como nadie pero desde el Senado no sé cómo será cómo va a ser pero mi interpretación es que el presidente va a ser Alberto Fernández y que lo que hizo Cristina en política son socios pero a las veces confían por supuesto y más en Argentina la relación presidente vice tan traumática yo creo que lo que hizo Cristina Fernández fue generarse un reaseguro veamos el caso de Ecuador donde Lenin Moreno llegó con los votos de Correa a los 15 segundos y soltó la mano metió preso al vicepresidente y ahí para abajo a todos entonces el manejo de algunos resortes institucionales muy importantes como el Senado Cámara de Diputados hace que Cristina se asegure dificultar cualquier intento de traición de parte de Alberto Fernández que ya con poder puede ser distinto como decíamos recién entonces lo que hace es generarse un reaseguro para tener ciertas garantías de aquí y a los próximos cuatro años y Alberto sabe también que los votos los 11 millones de votos que tiene o que sacó no sé qué porcentaje de Cristina son muchísimos sí, sí una situación muy de cara Alberto no era un tipo elegible hace tres meses cuatro meses Alberto Fernández no tenía ni un voto de Dilan su perro y ayer se llevó casi 48 una situación argentina siempre da sorpresa en la cuestión electoral pero bueno acá lo que primó fue más que nada el voto castigo a un gobierno que está produciendo los resultados que está produciendo y claramente el mensaje fue basta de ajuste claro basta de ajuste basta de deterioro de calidad de vida después el tema de funcionamiento de la boleta corta para Córdoba y la expectativa a ver cómo se va a comportar todo bien la boleta corta sí Carlos Gutiérrez hizo declaraciones estaba desconforme al menos sí, se va a quedar si mantiene la boleta corta esto es todo tan dinámico a partir de lo que pasó ayer que a lo mejor hay una negociación con Alberto Fernández terminan sumándose todos en el mismo barco no lo sé pero hasta ahora no le fue mal 17 puntos quedándose con dos diputados reconoció mucho error del electorado sí claro en el tema del corte bueno hablando de error del electorado la primera reacción de Macri ayer no fue precisamente una reacción lógica esperable terminó echándole la culpa a la gente porque no entendió que este es el camino primero Marcos Pérez diciendo que hicimos una gran elección descolocado qué números manejaba el gobierno eso te habla de los gobiernos cuando están en esos fines de ciclo suelen tener una burbuja que les impide ver más allá de la casa de gobierno esto es lo que le ha pasado claramente a la gestión de Macri si no veamos lo que pasó en Río Cuarto cuando vino Macri una zona favorable donde gana y Macri no tuvo ningún contacto nada con una persona que no estuviera controlada fueron lo depositaron en la planta cloaca la recorrió a un centro de jubilados donde ya todo estaba hablado y era un presidente que no se encontró con la calle que no la percibió y que no tenía un contacto ni una percepción directa de lo que estaba ocurriendo que ya venía anticipando un rechazo un hartazgo en la gente y por eso lo salvaron al presidente yo no sé si fue el entorno eso de que suelen aislar a los gobernantes y los gobernantes cuando hay muchos problemas en general les encanta escuchar a los que le dicen que está todo bien lo vemos desde la municipalidad desde la municipalidad a la nación terminan escuchando solamente aquellos que le dicen que está todo bien y Macri escucha mucho a Marcos Peña que hasta ayer a las 9 de la noche decía que la elección del gobierno había sido muy buena además la desproligida el padre de la derrota es Macri bien Marcos Peña es un el hermano menor el hermano menor pésimo ejecutor de estrategia de campaña y el gobierno nunca pudo leer ese mal humor se sorprendió se enojó bueno y ahora hay que ver para dónde sale cómo gobiernan estos 5 meses que faltan en un país que ya venía complicadísimo bueno Marcos te agradecemos la presencia en Puntala como siempre ayudarnos a entender algunas cosas un poco más